¡Oh, Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las Horas Oficio de Lectura Jueves de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Igno Con gozo el corazón cante la vida Presencia y maravilla del Señor De luz y de color bella armonía Sinfónica cadencia de su amor Palabra esplendorosa de su verbo Cascada luminosa de verdad Que fluye en todo ser que en Él fue hecho Imagen de su ser y de su amor La fe cante al Señor Y su alabanza Palabra mensajera del amor Responda con ternura a su llamada En himno agradecido a su gran don Dejemos que su amor nos llene el alma En íntimo diálogo con Dios En puras claridades cara a cara Bañadas por los rayos de su sol Al Padre subirá nuestra alabanza Por Cristo nuestro vivo intercesor En alas de su espíritu que inflama En todo corazón su gran amor Amén Salmo 17 Cuarta parte Antífona La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen Perfecto es el camino de Dios Hacendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto Él me da pies de siervo y me coloca en las alturas Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen Salmo 17 Quinta parte Antífona Tu diestra Señor me sostuvo Me dejaste tu escudo protector Tu diestra me sostuvo Multiplicaste tus cuidados conmigo Ensanchaste el camino a mis pasos Y no flaquearon mis tobillos Yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo Y no me volvía sin haberlo aniquilado Los derroté y no pudieron rehacerse Cayeron bajo mis pies Me ceñiste de valor para la lucha Doblegaste a los que me resistían Hiciste volver la espalda a mis enemigos Rechazaste a mis adversarios Pedían auxilio, pero nadie los salvaba Gritaban al Señor, pero no les respondía Los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro de las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban Me escuchaban y me obedecían Los extranjeros palidecían Y salían temblando de sus baluartes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu diestra Señor me sostuvo Salmo 17 Sexta parte Antífona Viva el Señor Sea ensalzado mi Dios y Salvador El Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos Que me libró de mis enemigos Me levantó sobre los que resistían Y me salvó del hombre cruel Por eso te daré gracias entre las naciones Señor Y tañeré en honor de tu nombre Tú diste gran victoria a tu Rey Tuviste misericordia de tu ungido De David y su linaje por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viva el Señor Sea ensalzado mi Dios y Salvador Versículo Ábreme Señor los ojos Y contemplaré las maravillas de tu voluntad Primera lectura Del libro de Nehemias capítulo 9 Oración de los Levitas En aquellos días los Levitas continuaron la oración Señor, Tú entregaste a nuestros padres Reinos y pueblos Repartiste a cada uno su región Se apoderaron del país de Sijón Rey de Jezbón De la tierra de Oj Rey de Bazán Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo Los introdujiste en la tierra que habías prometido a sus padres en posesión Entraron los hijos para ocuparla Y derrotaste ante ellos a sus habitantes, los cananeos Los pusiste en sus manos Igual que a los reyes y a los pueblos del país Para que dispusieran de ellos a placer Conquistaron fortalezas y una tierra fértil Poseyeron casas rebosantes de riquezas Pozos excavados Viñas y olivares Y abundantes árboles frutales Comieron hasta hartarse Y engordaron y disfrutaron de tus dones generosos Pero indóciles se rebelaron contra ti Se echaron tu ley a las espaldas Y asesinaron a tus profetas Que los amonestaban a volver a ti Cometiendo gravísimas ofensas Los entregaste en manos de sus enemigos Que los oprimieron Pero en su angustia clamaron a ti Y tú los escuchaste desde el cielo Y por tu gran compasión Les enviaste salvadores Que los salvaron de sus enemigos Pero al sentirse tranquilos Hacían otra vez lo que repruebas Los abandonabas en manos de sus enemigos Que los oprimían Clamaban de nuevo a ti Y tú los escuchabas desde el cielo Librándolos muchas veces Por tu gran compasión Los amonestaste para que volvieran a tu ley Pero ellos, altivos No obedecieron tus preceptos Y pecaron contra tus normas Que dan la vida al hombre si las cumple Volvieron la espalda con rebeldía Tercamente No quisieron escuchar Fuiste paciente con ellos Durante muchos años Tu espíritu los amonestó Por tus profetas Pero no prestaron atención Y los entregaste en manos De pueblos paganos Mas, por tu gran compasión No los aniquilaste Ni abandonaste Porque eres un Dios Clemente y compasivo Ahora, Dios nuestro Dios grande Valiente y terrible Fiel a la alianza No menosprecie las aflicciones Que les han sobrevenido A nuestros reyes A nuestros príncipes Sacerdotes y profetas A nuestros padres Y a todo tu pueblo Desde el tiempo De los reyes asirios Hasta hoy Eres inocente En todo lo que nos ha ocurrido Porque tú obraste con lealtad Y nosotros somos culpables Ciertamente Nuestros reyes Príncipes Sacerdotes Y padres No cumplieron tu ley Ni prestaron atención A los preceptos Y avisos Con que los amonestabas Durante su reinado A pesar de los grandes bienes Que les concediste Y de la tierra espaciosa Y fértil Que les entregaste No te sirvieron Ni se convirtieron De sus malas acciones Por eso Estamos ahora esclavizados Esclavos en la tierra Que diste a nuestros padres Para que comiesen Sus frutos excelentes Y sus abundantes productos Son para los reyes A los que nos sometiste Por nuestros pecados Y que ejercen su dominio A su arbitrio Sobre nuestras personas Y ganados Somos unos desgraciados Responsorio Dios nuestro Dios grande Valiente y terrible Fiel a la alianza Y leal No menosprecie Las aflicciones Que nos han sobrevenido Eres inocente En todo lo que nos ha ocurrido Porque tú obraste Con lealtad Y nosotros somos culpables No menosprecie Las aflicciones Que nos han sobrevenido Segunda lectura Homilía de San Jerónimo A los recién bautizados Sobre el Salmo 41 Pasaré al lugar Del tabernáculo Admirable Como busca la sierva Corrientes de agua Así mi alma Te busca a ti Dios mío Como la sierva Del salmo Busca las corrientes De agua Así también Nuestros siervos Que han salido De Egipto Y del mundo Y han aniquilado En las aguas Del bautismo Al faraón Con todo su ejército Después de haber destruido El poder del diablo Buscan las fuentes De la iglesia Que son el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Que el Padre Sea Fuente Lo hayamos escrito En el libro De Jeremías Me han abandonado A mí La fuente De aguas vivas Para excavarse Cisternas agrietadas Incapaces De retener El agua Acerca del Hijo Leemos en otro lugar Han abandonado La fuente De la sabiduría Y del Espíritu Santo El que beba Del agua Que yo le dé Se convertirá En él En manantial Cuyas aguas Brotan Para comunicar Vida eterna Palabras Cuyo significado Nos explica Luego el evangelista Cuando nos dice Que el Salvador Se refería Al Espíritu Santo De todo lo cual Se deduce Con toda claridad Que la triple fuente De la iglesia Es el misterio De la Trinidad Esta triple fuente Es la que busca El alma del creyente El alma del bautizado Y por eso dice Mi alma Tiene sed de Dios Del Dios vivo No es un tenue deseo El que tiene De ver a Dios Sino que lo desea Con un ardor Parecido al de la sed Antes de recibir El bautismo Se decían Entre sí ¿Cuándo entraré A ver el rostro De Dios? Ahora ya han conseguido Lo que deseaban Han llegado A la presencia De Dios Y se han acercado Al altar Y tienen acceso Al misterio De salvación Admitidos En el cuerpo De Cristo Y renacidos En la fuente De vida Dicen confiadamente Pasaré al lugar Del tabernáculo Admirable Hacia la casa De Dios La casa de Dios Es la iglesia Ella es el tabernáculo Admirable Porque en él Resuenan los cantos De júbilo Y alabanza En el bullicio De la fiesta Decid pues Los que acabáis De revestiros De Cristo Y siguiendo Nuestras enseñanzas Habéis sido extraídos Del mar De este mundo Como pecesillos Con el anzuelo En nosotros Ha sido cambiado El orden natural De las cosas En efecto Los peces Al ser extraídos Del mar Mueren A nosotros En cambio Los apóstoles Nos sacaron Del mar De este mundo Para que pasáramos De muerte A vida Mientras vivíamos Sumergidos En el mundo Nuestros ojos Estaban en el abismo Y nuestra vida Se arrastraba Por el cieno Mas desde el momento En que fuimos Arrancados De las olas Hemos comenzado A ver el sol Hemos comenzado A contemplar La luz verdadera Y por esto Llenos de alegría Desbordante Le decimos A nuestra alma Esperen Dios Que volverás A alabarlo Salud de mi rostro Dios mío Responsorio Una cosa Pido al Señor Eso buscaré Habitar En la casa Del Señor Por los días De mi vida Gozar De la dulzura Del Señor Contemplando Su templo Habitar En la casa Del Señor Por los días De mi vida Oración Dios nuestro Que quisiste Hacernos Hijos de la luz Por la adopción De la gracia Concédenos Que no seamos Envueltos Por las tinieblas Del error Sino que Permanezcamos Siempre En el esplendor De la verdad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompaña Siempre Amén 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 Gracias por ver el video.